hola mis queridos amigos cómo están les doy la bienvenida a este nuestro canal de cocina y el día de hoy aprenderemos a hacer estas deliciosas empanadas fáciles económicas las vamos a hacer en la freidora de aire así es que acompáñenme a ver todo lo que vamos a utilizar para realizarlas los ingredientes que vamos a utilizar van a aparecer a continuación en pantalla cantidades exactas son ingredientes que regularmente todos tenemos en casa como harina azúcar sal vainilla mantequilla así es que todos van a aparecer a continuación y lo que yo voy a hacer es en un recipiente vamos a poner lo que es la mantequilla debe de estar a temperatura ambiente para qué para que sea mucho más fácil el manejarla él tiene que si incluso llega a temperatura o a forma pomada es mucho más fácil de integrar entonces vamos a agregarle el azúcar y vamos a empezar a mezclar aquí la mía le faltó un poquito pero traten de que llegue a temperatura que esté como en forma de pomada y van a ver que va a ser mucho más fácil vamos a empezar a mezclar y seguimos agregando con la vainilla y agregamos poco a poco en la harina de trigo para que se vaya integrando con estas empanadas son muy fáciles de hacer con muy poquitos ingredientes y lo mejor es que lo pueden hacer ya sea fritas ya sea en horno eléctrico en freidora de aire en horno convencional si no tienes horno puedes ocupar cualquiera de estas opciones por lo cual lo vamos a hacer aquí le voy a agregar un poco de agua y vamos a seguir mezclando hasta que se terminen de integrar estos ingredientes perfectamente solo vamos a dejar de amasar hasta que se integren perfectamente todos lo que es la masa y que ya no se nos pegue en las manos posteriormente en la mesa de trabajo vamos a poner un poquito de harina de trigo y vamos a empezar a extender lo que es la masa para empezar a hacer las empanadas como no lleva levadura no lleva algo que las haga que expongen entonces lo podemos hacer de inmediato miren yo estoy ocupando un vasito porque en este momento no cuento con el rodillo pero lo estoy expandiendo como se ve a continuación y me voy a ayudar de un círculo de un vaso o si ustedes tienen la maquinita para empanadas pues con eso haganlo yo voy a empezar a cortar porque voy a hacer mini empanadas ustedes haganlo del tamaño que ustedes quieran hacer sus empanadas de este tamaño corten sus moldes quitamos todo el exceso de masa y comenzamos a hacer nuestras mini empanadas pueden ser dulces y también las pueden hacer saladas en este caso yo los voy a hacer de queso crema con mermelada de fresa le pongo un pedacito de queso crema un poco de mermelada y cerramos yo me voy a ayudar de los yemas de los dedos para presionar y con un tenedor vamos a empezar a dar la forma que llevan las empanadas esta es una receta muy fácil la verdad es que les van a salir muchas incluso para vender estarían perfectas por el tamaño que tienen miren ya que están así las vamos a ir poniendo y separando en un recipiente en este caso yo voy a hacer una frita y aquí ya tengo aceite suficiente y como nos damos cuenta que ya está caliente ponemos un pedacito de la mezcla y si ya empieza a burbujear quiere decir que ya está listo lo vamos a dejar ahí hasta que empiece a cambiar de color como un tono doradito como les comento esta receta es ideal para hacer la frita en freidora de aire o en horno eléctrico y lo vamos a dejar ahí un par de minutos y posteriormente lo vamos a voltear el aceite es importante que esté muy caliente cuando pongan ustedes las empanadas y posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a bajar el fuego a fuego medio para que no se quemen y la volteamos miren si se dan cuenta ya está tomando ese colorcito doradito quiere decir que es momento de voltearla y posteriormente las vamos a poner a escurrir en un papel absorbente para las que vamos a hacer en freidora de aire con un poquito de aceite las vamos a barnizar porque recuerden que en la freidora de aire pues es precisamente eso para evitar las grasas pero para que tenga este saborcito rico las vamos a barnizar perfectamente nos vamos a meter en nuestra freidora realmente cada una de las freidoras tienen como que sus tiempos en los que lo tienen ustedes que dejar cocinándose ahí ustedes chequen pero aquí lo vamos a meter ahorita en una temperatura de 180 grados durante 15 minutos o hasta que estén listas es muy muy fácil eh hacer este tipo de empanaditas miren vamos a ponerle primero 10 minutos pero yo ocupo un total de 15 minutos transcurrido el tiempo aquí está el resultado la verdad es que quedaron muy bien muy esponjaditas lo bueno es que no se les cae el relleno y si ustedes quieren lo pueden pasar por azúcar con canela nada más que tiene que ser cuando esté bien caliente para evitar que para que se les peguen mejor el azúcar bueno aquí está el resultado les quiero mostrar las diferentes formas esta es frita si se observan ahí se puede ver que es frita y con un poco de azúcar la de acá es en freidora de aire sin nada no tiene huevo nada más le puse un poco de aceite para que lo absorbiera y tuviera un sabor bueno y estas tienen huevo entonces este pues había personas que me habían comentado que algunas recetas si no tenían freidora de aire que se las pueden hacer en horno eléctrico en horno eléctrico casi exactamente es lo mismo solamente que aumenta el tiempo los grados son los mismos pero por ejemplo aquí tardamos 10 minutos en el horno eléctrico puede llevar de 25 minutos a 30 y pues vamos a ver vamos a probarlas a ver cuál está mejor esta frita está muy muy buena la verdad es que tiene un sabor muy muy rico pero pues ya saben que todos los fritos es delicioso en este caso yo las rellené de fresa con queso pero ustedes pueden rellenar las de los que gusten incluso pueden ser saladas pero no le agreguen azúcar entonces vamos vamos a empezar a ver que todos los fritos es gratis vamos a ver